Lo mejor en materiales para construcción ligera, contamos con todo lo que usted necesita en material para aislamiento, impermeabilización, tabla roca, plafón, molduras de fón y mucho más. Estamos ubicados en Boulevard Lázaro Cárdenas número 2794, Fraccionamiento Nuevo Mexicali, teléfonos 561-2526 y 561-2536. No preguntes en todos lados, consulta a los expertos BBM, Baja Building Materials. ¿Terminaste la secundaria y no sabes dónde estudiar la prepa? Pues yo tengo una excelente opción, aquí, en el Bachillerato Metropolitano. El Bachillerato Metropolitano cuenta con profesores excelentemente capacitados que te ayudarán y orientarán a lo largo de tus estudios. Y si eres deportista, escucha esto, tiene convenio de becas deportivas con el TEC de Monterrey Campus Toluca. No esperes más, las inscripciones ya están a bien. Ven, aquí te esperamos, en Bachillerato Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!